Bueno, está tan de moda que la gente de Junts y la gente de Esquerra crearon una unidad dentro de los Mossos a los que les dieron material y sin comprobación judicial se dedicaban al espionaje. Ya les digo yo si está de moda. Ahora, lo que ha hecho el CNI se parece a eso, es lo que está denunciando Miriam Noguera, ni por lo más remoto, con aval del Tribunal Supremo. Ergo, para que te lo concedan, es que hay una causa, hay un indicio de criminalidad, si no, no te lo dan. ¿Vale? Bueno, atención a lo que está pidiendo Esquerra, pide exclusivamente la cabeza de Paz Esteban, ni por lo más remoto. ¿Qué es lo que pide? Pide que no se le pueda investigar. ¿Por qué? Por conspirar y por actuar contra la unidad de España, la Constitución, el Estado de Derecho y los Derechos y Libertades. Eso es lo que está pidiendo. ¿Qué es lo que les fastidia? Bueno, pues que los procesos judiciales continúan. ¿Qué es lo que les fastidia? Que la gente que ellos alimentan, los CDRs, el Tsunami Democrático, la Cali Borroca Catalana, movimientos violentos que se dedican a generar disturbios, ataques por las calles, aterrorizar a gente porque quiere vivir libremente y expresarse libremente, porque quiere ser aquello que la Constitución le permite de arriba abajo, que es sentirse español donde le dé la gana o sentirse lo que le dé la gana. ¿Vale? Bueno, pues esa gente, los procesos judiciales continúan contra ellos. ¿Por qué? Porque son delincuentes, porque están atentando contra derechos y libertades. ¿Y qué es lo que quieren? Pararlos. Atención a la desvergüenza de Esquerra. Esquerra ha pasado este documento por el Congreso de los Diputados y lo ha registrado tal cual. ¿Vale? Vamos a ir leyéndolo. Son dos pantallazos. Fíjense lo que le ha pedido de forma oficial y pasándolo por el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez. Y teniendo en cuenta que todo el resto se lo han concedido, ya nos podemos ir agarrando al asiento porque vienen curvas. Punto uno. Atención. Reformar los preceptos penales de rebelión y sedición. Y lo especifican. Por cierto, toma ya con el lenguaje jurídico. Pero no reformarlos de cualquier manera. Les falta poner un ¡eh! No, no. Sino de manera que su interpretación, atención a esto, no conlleve una vuelta a la penalización por la organización de un referéndum ilegal. Pero, por amor de Dios, si ustedes convocan un referéndum ilegal, ¿cómo no va a tener consecuencias penales? Si es la alteración de todo el orden constitucional. Pero nos hemos vuelto todos locos. Pues lo han pedido por escrito, con un santo par de narices. Que podamos organizar un referéndum ilegal. Estas palabras, repito, son literalmente firmadas por Esquerra Republicana. ¿Vale? Que puedan organizar un referéndum ilegal de nuevo y que no tengan que sufrir por ello una vuelta a la penalización. No. Si les parece ya les subvencionamos. Anda, si eso ya lo estamos haciendo. ¿Vale? Segundo punto. Atención a este. Continuar con el indulto. Indultar a los presos políticos catalanes. Así como retirar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes. Anda, nos suena uno, ¿verdad? Vale. Que residen en el exilio, le llaman ellos, por organizar el referéndum y otras manifestaciones masivas. Vamos. Indulto generalizado. Seguimos. Retirar todos los procesos penales. Es decir, manosear la justicia hasta un grado absolutamente irrespirable. ¿Vale? Incluidos los relativos a funcionarios de menor rango, etcétera, etcétera. Es decir, retirar cualquier proceso penal contra cualquier delincuente que tenga delitos relacionados con el separatismo. Y lo plasman por escrito. Es decir, si ustedes cometen cualquier delito, si ustedes cometen cualquier infracción, ustedes o yo, por supuesto, ante la justicia. Ahora, si forman parte del separatismo o de sus partidos, no, no, no. Entonces tienen tarjeta blanca. Pueden hacer lo que les dé la gana. Porque nunca pasarán por un proceso penal. Es decir, permitirles por escrito un permiso por escrito para delinquir. Contra todos los demás. Continuamos con lo que le han pedido, repito, por escrito. Vamos con la siguiente pantalla. Porque hay más condiciones. Repito, hasta ahora se han cumplido todas. Pedro Sánchez ha entregado todas. Que el Estado español también debe asegurar que el precepto penal sobre malversación de caudales públicos se aplique de tal manera que la culpabilidad se termine sí y sólo sí, las pérdidas para el presupuesto estatal o en sus activos es real y cuantificada. Están condicionando el delito de malversación de caudales públicos. Es decir, lo que quieren de nuevo es una posibilidad de robar dinero público a todos los contribuyentes para destinarlo a su causa separatista. Y lo dicen abiertamente. Les falta poner poderles robar a todos ustedes porque son medio tontos el dinero que nos dé la gana. Y que nosotros encima nos ríamos de ustedes. Es lo único que les falta poner. Vamos que hay más puntos. Abstenerse de pedir a los políticos catalanes que renieguen de sus convicciones. Si sus convicciones nadie mete en ellas. Lo que nos metemos es en que pisoteen derechos y libertades ajenas. Continuamos. También pide que el Estado español mantenga un diálogo abierto y constructivo con las fuerzas políticas catalanas para fortalecer la calidad de la democracia. Vamos, arrodillarse y encima organizarle nosotros el famoso referéndum de ruptura. Y finalmente el Estado español debe implementar estas recomendaciones siguiendo los principios del Estado de Derecho que ellos interpretan. Porque ellos no dan primacía a la Constitución española sino según ellos como las define el Consejo de Europa. Piden abiertamente y por escrito un indulto para todos los delincuentes relacionados con el separatismo. Piden abiertamente matizar la malversación de caudales públicos para que puedan seguir robando dinero y destinarlo a ruptura de España y a la violación de derechos y libertades. Piden abiertamente que se paralicen procesos penales en curso. Esto tiene un nombre y se llama dictadura. Cuando murió Franco, es decir, cuando acaba la dictadura en España y llega la democracia, Cataluña era la región más próspera y más abierta, más europea.